las rebajas están llegando a su fin así que toca comenzar con la nueva temporada analizar un poquito las prendas que más vamos a ver el próximo otoño invierno y por supuesto se viene hall de moda con mis últimas adquisiciones sobre todo de zara donde ya la nueva temporada ha comenzado y hay prendas súper monas de entretiempo hola a todos y a todas qué tal estáis espero que estéis súper bien mi nombre es pati santamaría para quienes no me conozcáis estas son mis redes sociales y como ya os he dicho hoy os traigo un súper mega haul con un montón de compritas sobre todo de zara de nueva colección no sé si visteis mi anterior vídeo donde os hablaba de las tendencias que ibais a poder ver el próximo otoño invierno si lo visteis sabréis que este tipo de faldas van a ser una de las grandísimas tendencias que van a continuar con nosotros y nosotras en 2024 las faldas de tipo denim en todos los colores y de todos los estilos pero con este corte que viene siendo pues hasta los tobillos me recuerda un poco a estas faldas de estilo retro que sientan súper bien y que podemos utilizar las pues ahora en veranito con diferentes tipos de sandalias e incluso bambas y en invierno con unas buenas botas quedan genial esta vez de la nueva colección de zara como ya os he dicho hay de todo tipo de hecho hay algunas asimétricas preciosas que también tengo fichadas y su precio pues rondaba los 30 euros como siempre el precio de todo aparecerá por aquí mientras os enseño la prenda otra de las tendencias de las que os hablé en mi anterior vídeo y que hoy vais a ver combinada porque como ya sabéis en mis hauls no sólo os enseño la ropa tal que así sino que os enseño diferentes outfits para daros ideas de cómo combinar todas estas prendas y es que el escote bandó y todo lo que viene siendo enseñar los hombros pues se va a llevar muchísimo en la próxima temporada ahora en verano tenemos este estilo de tops y vestidos entubados preciosos pero en invierno veremos muchísimo cuello de barca enseñando los hombros que va a quedar increíble pues con unas buenas botas de estilo militar o unas biker boots que también va a ser otra de las tendencias de la nueva temporada ya sabéis que en todos mis vídeos me gusta siempre enseñaros diferentes accesorios que aunque no sean de zara porque yo normalmente los accesorios no los compro allí porque no suelen ser de calidad premium me gusta que mis accesorios sean como de mejor calidad que tengan más estilo y que estén menos vistos así que os voy a enseñar mi bolso favorito del verano y yo creo que el que va a ser también mi bolso favorito del próximo otoño invierno que es esta preciosidad de bolso que es un híbrido yo diría entre un bolso de estilo bojo y un bolso de estilo baguette este estilo de bolso se lleva muchísimo este tiene una clara inspiración gucci y no puede ser de otro sitio sino de su interestor que ya sabéis que es mi web de bolsos de cabecera y me gusta enseñaros los por aquí pues simplemente pues porque me encantan y luego me preguntáis muchísimo por todas mis redes sociales que de dónde son las cosas que llevo así que aquí lo aclaro es un bolso divino lo tenéis en diferentes colores este es el tamaño más pequeñito ya sabéis también los bolsos no me gusta utilizarlos muy grandes porque para el estilo de vida que yo tengo me gusta más y voy muchísimo más cómoda con este estilo de bolsos tiene un acabado premium una piel increíble y como siempre os digo relación calidad precio es la mejor web de bolsos que podréis encontrar y como siempre tenéis código descuento que eso nunca caduca siempre lo tenéis y bueno si os gusta pues ya sabéis manos a la obra y como otra de las preguntas que me soléis hacer muchísimo es de dónde son mis joyitas pues hoy los pendientes y el collarcito que llevo que también lo llevo en este outfit son de yes style que tiene mogollón de joyería súper súper mona muchísima de acero inoxidable también que podéis mojar y no se van a poner feas de todos los estilos muy muy baratitas así que también os dejo los links aquí abajito porque luego me decís pandy dónde son tus pendientes me encantan no lo suelo ver en todas las tiendas pues son de allí porque ya os digo que este estilo de pendientes así como estilo vintage no lo suelo encontrar yo en tiendas como inditex y este collarcito con el 11 11 que ahora lo veréis mucho mejor pues también me robó el corazón así que son dos cositas de joyería que también quería enseñaros en este vídeo bueno chicos y chicas antes de seguir con esto este vídeo os voy a dejar por aquí mis otras redes sociales donde estoy súper activa subo un contenido muy diferente al que subo por aquí y me encantaría teneros por allí también para poder charlar y para poder pues inspiraros de otra manera y por supuesto si os gusta mi contenido no podéis iros de este vídeo si os gustan los hauls las tendencias los looks y el lifestyle en general sin suscribiros al canal que es totalmente gratuito ya somos más de 100.000 así que 100.000 gracias darle un like súper grande y compartirlo con todas vuestras amigas vale y como cada vez que comienza una nueva temporada yo tengo que renovar mis jeans tenía muchísimas ganas de unos vaqueritos más oscuros que en verano pues no suelen haberlos de este tipo de lavado estos vaqueritos me robaron el corazón creo que son perfectos como ya os he dicho los pitillos no se llevan y este es detalle medio bajo pero no llega a ser un pantalón de tiro bajo del todo queda súper bonito ahora lo vais a ver y me encanta porque es un pantalón un poco de estilo white leg pero que tira más a ser un pantalón recto y que tiene el detalle de las pinzas en la zona de la rodilla que eso me gustó mucho porque hace que tenga una caída como muy diferente lo podéis encontrar en zara por menos de 30 euros y es que no me puede parecer más o menos y es que los vaqueros de zara junto con los de levis oliváis como cada uno quiera decirlo son mis favoritos los que mejor sientan siempre y bueno esta prenda hola amas hola odias a mí me flipa yo adquirí esta prenda en yes style hace ya como tres o cuatro semanitas y he comenzado a verla ahora muchísimo en inditec sobre todo en berska y son estos vestidos que son semi transparentes con el detalle de la florecita en 3d y lleno de volantes cortados de forma como asimétrica estos vestidos te los puedes poner hacer pues para ir a la playa súper mona con tu bikini debajo para salir de fiesta si eres un poquito más arriesgada o para hacer superposición de prendas que es una de las tendencias que no paro de ver por todos lados sobre todo por pinterest este estilo de outfits se ven por todos sitios y me encanta que es ponernos este vestidito y por debajo un pantalón y quería probar arriesgar salir de mi zona de confort ya me diréis que os parece este outfit que es un poquito diferente pero creo que tiene mucho estilo y es como muy actual y este tipo de vestiditos pues los tenéis por allí pues en diferentes colores y mucho más baratitos que en berska y la verdad que son muchísimo más monos porque ya os digo que estos son como un dupe como un clon de los que lleva highly beaver de los que lleva kendall jenner y la verdad es que me encanta y por supuesto otra de las tendencias que ha venido para quedarse es la tendencia de los metalizados vamos a ver muchísimo metalizado el próximo otoño invierno y sobre todo porque las campañas de invierno comienzan a estar pues todas estas tendencias de cara a la navidad porque si chicas nosotras estamos en verano pero todas las marcas están pensando ya en halloween y en navidad aunque vosotras no lo penséis así que hay que adelantarse a los acontecimientos y este bolso me ha parecido divino para todo tipo de ocasión tanto para irte a un conciertazo súper chula al starlight una noche dime que no o para ponértelo pues con unos jeans para pasear con vuestras amigas este bolso lo dice todo tiene estilo elegancia y además es súper trendy es el modelo olimpia de switter store y como ya os digo yo estoy enamorada y ahora este bolso me parece un buenísimo además tiene doble departamento por las dos caras su asita larga es una monada y encima lo tenéis en muchísimos más colores los tenéis en doradito también y en todo tipo de colores súper veraniegos y también otoñales para las que queráis ya ir pensando en la próxima temporada ya de la vuelta al cole estos zapatos los habréis visto en zara mogollón de veces yo también pero qué me pasa a mí con los zapatos de vinilo que me flipan me parecen súper guays pero no considero que tengan una calidad increíble como para gastarme el dinero de los de zara y los he encontrado encontrado el clonazo en la web de yes style y es una fantasía porque son exactamente iguales yo diría que estos son incluso más bonitos porque tiene el detalle del tacón así que no me puede gustar más son unos zapatos estilo estileto que se lleva muchísimo con el detalle de la pedrería en tono plateado en la zona de la puntera son bastante cómodos y a mí me gusta mucho utilizarlos en veranito y creo que le dan ese rollo ese punto como trend y diferente a cualquier outfit y son una monada chicas si alguna de vosotras estaba pensando que lo los pantalones cargo iban a estar fuera de toda tendencia la próxima temporada está muy equivocada siguen con nosotros van a seguir con muchísima fuerza y estos de zara son preciosos estos sí que son detalles súper bajo vale muy muy bajos pero quedan espectaculares y si os cogéis pues una talla más pequeña pues os quedarán un poquito más subidos que todo esto es también adaptar un poco las cosas que vemos en las tiendas a nuestro estilo a nuestro cuerpo y en nuestra forma de vivir básicamente porque la ropa se tiene que adaptar a nosotras y no al revés a mí como me gusta todo yo me arriesgo un poco con todo y es un poco también mi labor aquí enseñaros todo tipo de tendencias para que vosotras decidáis si os gustan o no yo no impongo nada ni yo me invento ninguna tendencia todo esto es tan zara y es el tito amancio el culpable no yo estos son monísimos porque tienen este color así como kaki que es ideal para el otoño y bueno tiene estos pespuntes en color cremita que no me pueden gustar más es uno de mis pantalones favoritos relación calidad precio y costaba unos 35 euros porque si el tito amancio está poniendo ya los pantalones que son un poquito más especiales pues entre 35 y 50 pavos así que bueno me parecen una buena inversión son muy bonitos este top de punto yo me enamoré de él que lo sacó el tito amancio la pasada temporada y se agotó porque pues yo que se saldría en alguna revista o en algún sitio el caso que se agotó nunca lo pude conseguir y también lo pillé en yes style no puede ser más monísimo este sí que es cierto que es un poquito más de cara a septiembre que me ha asado enseñándoos este looking porque bueno no deja de ser un top de punto y de manga larga que aunque tenga diferentes aberturas tanto en la zona inferior como en la zona del escote y la zona de los hombros porque ya os digo que enseñar los hombros va a ser tendencia y es tendencia de hecho pues a mí me encanta me parece un top súper femenino me cogí la ese porque en yes style yo sigo utilizando mi talla y no la cambio y todo me va como muy bien y de calidad está genial es bastante gordito no tiene demasiados hilillos ni nada más barato que el que me hubiese cogido en zara y estoy como muy contenta porque tampoco me gusta como invertir demasiado dinero en prendas que sé que van a pasar de moda de aquí a un tiempo y que a lo mejor pues este top es monísimo pero no es un básico chicas esto es un añadido nuestro fondo de armario pues nada chicos y chicas esto ha sido todo por el vídeo de hoy ya sabéis no iros del canal sin suscribiros sin seguirme en todas mis redes sociales dejadme los comentarios vídeos que queráis ver próximamente tengo preparados para vosotras el vídeo tendencias de accesorios como zapatos otro de chaquetas y por supuesto el vídeo de tendencias clásico de siempre que lo tendréis pues en muy poquito tiempo por aquí por el canal yo ya me voy no hacen antes mandaros mil millones de besos y daros las gracias por verme siempre chao feliz verano